En la Escocia medieval, una joven princesa Mérida, del clan, Celtatum Broch, celebra su cumpleaños y su padre, el rey Fergus, le da un arco y una flecha, lo que consterna a su esposa, la reina Elinor. En el bosque, Mérida se encuentra con un fuego fatuo y Mordu, un enorme oso demonio, ataca a la familia. Fergus y sus hombres se defienden de Mordu, aunque la lucha le cuesta a Fergus, una de sus piernas. Diez años después, Mérida descubre que se casará con el hijo de uno de los aliados de su padre. Si no da su consentimiento para el compromiso, Tum Broch podría verse perjudicado. Elinor le recuerda a Mérida, una leyenda sobre un príncipe cuyo orgullo y negativa a seguir los deseos de su padre, destruyeron su reino. Los jefes de los clanes aliados, y sus hijos primogénitos, llegan para competir en los juegos de las tierras altas por la mano de Mérida. Torciendo las reglas, Mérida anuncia que, como primogénita de su propio clan, competirá por su propia mano. Supera fácilmente a sus pretendientes, y, después de discutir con elinor, huye hacia el bosque. Los fuegos fatuos la conducen a la cabaña de una bruja anciana, donde negocia un hechizo para cambiar, alinor. La bruja le da un pastel encantado. Elinor come el pastel, y se transforma en un oso, incapaz de hablar pero conservando la mayor parte de su conciencia humana. Mérida regresa a la cabaña abandonada de la bruja y descubre un mensaje de ella. Debe reparar el vínculo, desterrado por el orgullo, antes del segundo amanecer, o el hechizo se volverá permanente. Mérida y elinor se encuentran con Mordu, y se dan cuenta de que Mordu, era el príncipe de la leyenda. Mérida jura no permitir, que le pase lo mismo a su madre, y concluye que necesita reparar el tapiz familiar que dañó deliberadamente durante su discusión. Regresan al castillo, y encuentran a los clanes al borde de la guerra. Mérida pretende declararse dispuesta a elegir un pretendiente como exige la tradición. Pero a instancias de elinor, en cambio permite que los primogénitos, se casen, cuando les plazca con, quien elijan. Los clanes aceptan, rompiendo la tradición, pero renovando su alianza. Al perder su humanidad, elinor ataca a Fergus, y huye del castillo. Confundiendo a la reina con Mordu, Fergus persigue al oso con los otros clanes, encerrando a Mérida en el castillo. Mérida escapa con la ayuda de sus hermanos trillizos, que se han convertido en cachorros de oso después de comer el pastel encantado. Ella repara el tapiz mientras Fergus y los clanes capturan alinor. Mérida los frustra antes de que llegue el verdadero Mordu. Mordu apunta a Mérida, pero elinor intercede, lo que hace que Mordu sea aplastado por un menir que cae. Esto libera al espíritu del príncipe, que agradece a Mérida por liberarlo y se transforma en un fuego fatuo. El sol sale por segunda vez, pero elinor sigue siendo un oso. Mérida se reconcilia con su madre, suplicando que la recupere, sin saberlo, cumple el verdadero significado del mensaje de la bruja. Esto revierte los efectos del hechizo en su madre y sus hermanos. Sin Mordu, Mérida y elinor trabajan juntas, en un nuevo papis, se despiden de los otros clanes, y montan juntas sus caballos.